No sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena. ¿Queremos ir a la cancha? No podemos, obviamente. Pero ellos sí pueden, Marcelo. Ellos sí pueden. A ver, y la parte buena de esta historia es que esto pasa en el lugar donde arrancó todo esta pandemia, donde de alguna manera el comienzo de este sufrimiento empezó ahí en el continente asiático y ahora las cosas han cambiado a punto tal que vuelven de a poco los deportes y en este caso hay que hablar de la Liga Profesional de Béisbol que va a recrear el ambiente habitual que se da en los estadios. En este caso es en Taiwán y van a poner 500 robots en las tribunas. En Asia las cosas de a poquito empiezan a volver a la normalidad y fíjate, hace tres meses todo era desolación. Hoy la cosa cambia a punto tal que el 11 de abril, dentro de horas te diría, va a arrancar la actividad con un público bastante particular. Yo no sé si los ves a personajes similares en los estadios, el ape querido acá en Argentina. En este caso son 500 maniquíes robóticos colocados estratégicamente en las tribunas. Lo bueno es que no te van a insultar si haces una mala jugada. Los árbitros, por lo menos en todos lados, porque los árbitros reciben insultos en todos lados, van a estar de acuerdo con esta movida. Es una posibilidad. Vos sabés que en Alemania cuando vuelve al fútbol dice que solamente va a haber 239 personas en total en cada uno de los estadios. Va a volver también sin público. Bien separados. Con asistentes, bien separados. Así que, bueno, no sé si van a contemplar la posibilidad. ¿Quién te dice? Acá puede haber público visitante bien lejos. Acá podría haber público visitante, maniquíes, sosteniendo banderas del equipo contrario. ¿Qué es eso? Mirá, estamos viendo cosas que nunca pensamos que íbamos a ver. Sí, sí, ojalá que vuelva cuando tiene que volver, haciendo todas las medidas de precaución. Y se descarta eso de que no hay córner porque van a estar todos juntos. No, no, va a seguir habiendo córner. Eso es una mentira absoluta. Sí, barrera, todo. Cuando vuelva, vuelve con todos. ¿Viste en Japón que estaban los graduados que iban los robots en lugar de las personas? Claro, sí. En China vemos que van robots como hinchas. Bueno, tranquilos. Los robots que llegan ahí, listo, ¿no? Los robots, tranquilos. No se abusen de la metronoblera. Ya está, muchachos, listo. Dicen que vamos a ver robots conductores de televisión. No, no. Sí, sí. Robot que se sienten en el escritorio y que conduzcan. Nos van a acopar la parada los robots, chicos. Esperemos que no. Por ahora la pausa, ¿quién va a mandar? Los robots son los robots. No mostremos más estas notas, ¿eh? No, 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 no despabilemos. No apiolemos a nadie. Bueno, ¿qué les parece si vamos a la pausa? Vamos, mejor opción. Nunca va a haber tanta desorganización como con seres humanos, que eso es lo mejor. Eso tenés razón. Y lo más gracioso y lo más cálido. Así que vamos, cada uno que pida la pausa como sea. Perfecto. Vamos, dale. ¡Chau! ¡Chau!